Aquí estoy un día más listo para disfrutar con todos ustedes y con Paco por supuesto de todos los goles de la jornada Hola Manolo, un verdadero placer estar aquí junto a ti y a todos los espectadores Esto va a empezar, dale Manolo Esto está que arde Paco, pero es que un Boca River no se ve todos los días Se trata de un encuentro de la máxima tensión, ojalá que reine la deportividad Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa Ledesma La defensa se ha hecho un lío De verdad que eso no se puede hacer aunque de momento le va bien Qué manera de quitar el balón Si salva el portero, hará instruir, madre, qué golazo El balón se ha colado por ahí, por ahí arriba, por la esquinita Qué gol más increíble, fútbol en estado puro Ojalá se vieran más goles como este Qué maravilla de jugador, qué control tiene ese chico y qué relates hace El delantero y el portero Esa delantera va a tener pesadillas Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión Inicia el ataque el mismo portero Oportunidad de gol Gol, 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 gol 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 Lo van a repetir en las televisiones durante toda la semana, el mejor gol sin duda alguna Atención, ha tocado dos pelotas, ha marcado dos goles, ya saben ustedes la ecuación, cuando toque la tercera, gol seguro Solo le queda el portero, sale rozando el poste Este jugador tiene mucha imaginación, a veces demasiada, ¿cómo se le ocurre tirar desde ahí? Saca el balón a la banda Lo han hecho muy bien a la hora de defender Rejelme ¡Vamos chaval! ¡Quítate el peligro de encima! El guardameta saca de puerta, buen cabezazo Díaz ¡Buen balón! ¡Qué buena pelota arriba! El cuerpo sirve para eso, para cubrir El trencillo no para el juego 2 a 0 al término de los primeros 45 minutos Hay un equipo que tiene el balón y hay otro que sabe qué hacer con él Me parece que está muy claro lo que está pasando en la primera parte Esto es una trama lo que tiene montado defensivamente Podrá disparar, puede entrar La mano del portero impide que entre el balón El portero puede vivir tranquilo con esta defensa El portero puede vivir tranquilo con esta defensa El pase encuentra a su compañero ¡Qué buena oportunidad! Ha batido toda la defensa ¡Prueba fortuna! ¡Uy! ¡Qué buen intento! ¿Cómo se pueden fallar goles así? Y luego le quieres llevar a la selección, Manolo Ha estado bien ahí con la cabeza ¡Gago! ¡Qué fenómeno! Solo tiene por delante el arquero ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El colegiador no abre la boca! ¡A por ella! ¡Sí señor! A eso se le llama anticiparse a la jugada ¡Gago! ¡Qué bien! ¡Están colocados! Solo le queda el portero antes de tocar la gloria ¡La despeja! Es la primera sustitución del encuentro ¡Vamos rápido, sácala! ¡Rigelme! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Solo tiene que superar al arquero ¡Vamos rápido, sácala! ¡Ha dejado el delantero con dos palmos de narices! ¡Vamos rápido, sácala! 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 ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido, sácala! ¡Vamos rápido, sácala! Bien jugado. ¡Qué ocasión tan buena desperdiciada! Le costará volver a tener otro así. Tendría que haber marcado desde ahí Manolo. Especialmente ahora que ya había inaugurado su cuenta particular. El entrenador parece un poco enfadado. Los defensas también juegan Manolo. ¡Qué facilito lo tiene! ¡Gol! 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 Solo se necesitan unos segundos para marcar, como ya sabemos, y este equipo lo acaba de demostrar. Apaga la luz y vámonos, porque esto me parece a mí que se ha acabado. Intenta ver lo que puedo hacer abriendo el campo. ¡Qué oportunidad! ¡Qué bien! ¡Cómo se adelantó y cómo ganó el balón! Esta vez sacó un corto. Ledesma. ¡Regelme! ¡Qué bien está hoy la defensa! No como el otro día que cantaba por Soleari. ¡Bien hecho! Y el partido termina en derrota. Suena el pitido final. Y solo hay que mirar la cara de los jugadores. Si llegan a tener un rematador de verdad, este partido no acaba como acabó. Si se disparó, el partido termina en el arra惍ás. ¡Eseo que me contesta un independently delantero. Gracias.